Ciudadanos se sumó a las manifestaciones en todo el mundo contra las FARC de Colombia. En Madrid, Fernando Landecho, candidato de Ciudadanos al Congreso, representó al partido de la ciudadanía. Estamos aquí para decirle al mundo que Colombia quiere la paz y un país sin terroristas. No se puede ser tan ciego y continúe contra la corriente cuando el clamor de una nación se manifiesta. Por eso, ¡no más FARC! ¡No más FARC! ¡No más FARC! ¡No más FARC! Los ciudadanos estamos por la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Si esta defensa internacional de los derechos humanos y contra el terrorismo hubiera empezado hace muchos años, ahora no tendríamos ETA y no tendríamos FARC. Aún estamos a tiempo, todos contra el terrorismo en cualquier lugar del mundo. También asistió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien deseó a Ciudadanos la peor suerte posible. Nos coincidió en una obra que se ha hecho igualmente. Tienen muchos abrigadores. Espero que no te bote nadie, pero bueno. Muchas gracias por el imperio de la... Espero que no te bote nadie, pero bueno. Muchas gracias por el imperio de la...